Aspirantes, tengo que daros la enhorabuena. La tripulación de la Pirata Mar y todos sus camaradas de Peñíscola han quedado muy satisfechos con el festín. ¡Bien! ¡Y yo, pero que de nuestro barrio no me importa! Equipo Azul, en esta prueba, vuestra navegación ha sido firme y directa. Loreto, esta no era tu primera vez al mando de las cocinas, así que cuéntame, ¿cómo te has sentido? Pues yo me he sentido muy contenta porque ya tenía un poco de experiencia y también muy contenta porque me han hecho caso todos, aunque alguna vez alguno me fallaba. Hombre, también te ha ayudado la Capitana Mara eso, ¿eh? ¿Ha echado alguno por la borda? Sí, sí. Bueno, igual ha sido, pues un poquillo fallo, que a mí me amputaran la mano, que ya te vale. ¿Estaban los solos mismos acortados o no? Mal no, estaban un poquito, pues descompensados. A ver, yo he visto los solos millos y no estaban igual cortados, que tenían que estar igual. Eso lo sé, hay en tono en mi culpa. Ahora sí en tono en mi culpa, ¿eh? Ahora que es la Capitana ya... Pues sí. Te ha sacado los colores, ¿eh? Pues sí. Otra persona que ha tenido que padecer la furia de la Capitana Mara ha sido Inés. ¿Cómo te has sentado a ir a la mazmorra? Fatal. Muy mal por lo que he visto. A ver, al principio yo estaba fatal llorando, pero después he reflexionado, he pensado y ya... O sea, la próxima vez que tengas que hacer una voluté... Sí, ya sé cómo. ¿Y las espinacas qué? No eran ni pochadas, ni salteadas, ni fritas. Era un conglomerado de técnicas que ha hecho aquí mi amiga. Es que lo admito que las espinacas fatal. ¿Había alguna alcachofa que había hojas externas? Sí. Un poco duras. Y también estaban un poco desmontaditas. Son detallitos que hay que pulir. Imagino que para un próximo cocinador lo tienes más claro, ¿no? Sí. Hoy he trabajado un poquitín mal por lo de las espinacas y por lo de la cárcel. Pero por lo demás yo creo que he trabajado muchísimo y me lo he currado. Bueno, tengo claro que la Capitana está en todo y el resto de grumetes también ha estado a la altura. ¡Ah! Tareas bien repartidas, ideas claras, buena actitud y coordinación entre todos. ¡Bien! ¡Gracias! Floreto ha sido la mejor Capitana que he visto en mi vida. Porque se pone en todo y le dices, ¿qué hago, Capitana? Y aunque tenga ocho años, te dice perfectamente, no se lía. Lo ha hecho todo súper bien. Bueno, equipo rojo, habéis hecho un buen trabajo. Estoy contento. Pero antes de entrar en materia, oye, quiero hablar con mi buen amigo Mario. ¿Qué ha pasado hoy? Porque ha habido momentos en la prueba, ¿no lo has pasado bien? Cangrejo, fatal. ¿Qué ha pasado? Que no me gusta cortar cangrejos. Mario, la actitud es muy importante para el cocinar y para la vida. Pero cangrejos no. Y hasta el final nadie sabe lo que ocurre, así que hay que dar siempre el 100%. ¿Entendido? Sí. Ese pequeño susto con los cangrejos sirvió para que tu equipo sacase lo mejor de sí mismo. Y es verdad que Stanis y Indira te cedieron sus elaboraciones. Venga, quítate los cangrejos y te iban animando. Así que Stanis y Indira, eso lo habéis hecho bien. ¿Vale? Gracias. Stanis, estoy seguro de que no vas a olvidar nunca esta capitanía. No vea, vamos. Has tenido que renegar hasta de tu equipo de fútbol. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? No lo quiero ni oír. ¿Por qué? Eh, no se repite esa frase aquí. Viva el Barça. Yo no esperaba eso de ti, Stanis. ¡Cállate! No me lo creo. ¡Qué manobrigada, Samarza! Renegar de tus principios. Jordi está muy contenta ahora mismo. No, Jordi se lo va a grabar en el teléfono porque va a salir por la tele y se lo va a poner de tono de llamada. El Stanis. ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! Stanis, he de decirte que ha habido algunas cosas de tu capitanía que sí me han gustado. Sabes identificar y afrontar los problemas. Cuando no va bien, intenta resolverlos. Sabes focalizarlos. Esas actitudes son las que definen a un buen capitán. Muchas gracias, Pepe. Es verdad que en el cocinado ha habido fallitos que hay que mencionar. Por eso que de rape no ha salido la salicornia con un caldo que estaba un poquito subido de curry. Y el postre pues tenía errores. No estaba mal, estaba rico y has trabajado muy bien ahí. Pero la naranja, pues, no la pelo bien. Pelabajo sin limpiar. No la pongo el sirope. Bueno, buen trabajo, pero hay que mejorar algunos errores, ¿vale? Para brillar. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí, chef! Por todo ello, el equipo ganador de esta prueba por equipos es... ¡El chupinazo! ¡El equipo azul! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pablo, Candela, Inés y Jesús, sumáis seis puntos a vuestra clasificación general. ¡Tengo siete puntos! Por otra parte, Stannis, Indira y Mario, tenéis tres puntos cada uno. ¡Oye! Por lo menos no ninguno, ¿eh? Enhorabuena a todos. Gracias. Pero no os relajéis, que todavía queda una prueba para ganar un puesto en la gran final. ¡Vamos! ¡Nos vemos en las cocinas! ¡Gracias! ¡Gracias!